Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Zazna Carrasco humilla a Kino Martel en Hexatlón al estar, se va como una leyenda. Aunque no era la mejor atleta, muchos fans de los rojos van a extrañar a Zazna Carrasco porque tenía uno de los corazones más bonitos de Hexatlón al estar. Ya nos estamos adentrando en la recta final de Hexatlón al estar 2023 y el día de hoy el equipo rojo acaba de sufrir una baja anímica muy grande ya que Zazna Carrasco se convirtió en la novena eliminada de la competencia tras perder en el duelo de eliminación ante Kino Martel. Es una baja anímica más que otra cosa, ya que en realidad Zazna era la mujer roja con peor rendimiento y solía perder en los duelos directos contra los azules, pero a pesar de eso, era una excelente compañera y supo mantenerse alejada de cualquier tipo de conflicto o chismes. Al contrario, era de gran apoyo anímico para los rojos. Hexatlón al estar 2023, quien gana hoy la playera dorada lunes 3 de abril. Pero, como todos sabemos, Hexatlón al estar no es una competencia de carisma, sino Midoris. Del Moral sería la campeona indiscutible y gana quien mejor haga los circuitos. Pero una cosa es cierta, exhibió al capitán de los azules y demostró que no hay rival pequeño. Así fue la eliminación. Zazna Carrasco se va como leyenda de Hexatlón al estar y exhibe a Kino Martel. Hoy se fue una de las grandes sorpresas que nos ha regalado Hexatlón al estar. Y es que si bien muchos fans no conectaron con la mayoría de atletas de la sexta temporada, existen algunos. Pocos que rompieron la barrera de la televisión y nos enamoraron con su enorme corazón. Una de ellas es sin duda, Facio Nanaconda. Los spoilers nos habían revelado que esta eliminación sería colosal, pues se irían por primera vez en la temporada cuatro atletas a batirse en duelo. Zazna y Lino lo hicieron por los rojos y Kino y Andrés Fierro lo hicieron por los azules. La atleta de Jiu Jitsu nos dio una enorme muestra de cómo se muere en la línea, quitándole casi todas sus vidas al Plamaker. Sin embargo, no pudo terminar la misión y Kino sacó fuerzas de fraqueza con las que terminó por rematar a Zazna. Sin embargo, se mostró débil por un momento. Ya antes lo había exhibido Omar Esparza en eliminación y ahora lo hace el atleta roja, quienes enseñaron a su equipo los puntos débiles del capitán azul y por los que próximamente podría ser eliminado. ¿Cuánto tiempo le queda en Hexatlón al estar? ¿Quién es Zazna Carrasco de Hexatlón al estar? Zazna Carrasco es una atleta mexicana de 32 años de edad originaria de Veracruz, México. Su deporte predilecto es el Jiu Jitsu brasileño, disciplina en la que ha sido campeona y ha representado a su país en diversas competiciones internacionales. Además de ser una destacada deportista, también es modelo y diseñadora de modas. Fue parte de la sexta temporada de Hexatlón México donde destacó por sus grandes actuaciones y por su precisión, pero no le alcanzó para llegar a la final, ya que se quedó únicamente con el cuarto lugar, por detrás de Estefani Solís, Valeria Payén y Liliana Hernández. Zazna Carrasco fue parte de las atletas rojas seleccionadas para formar parte de Hexatlón al estar 2023, pero desafortunadamente se convirtió en la novena eliminada de la temporada y se despidió de su sueño de ganar el Viality Show. Si te ha gustado esta nota, no olvides seguirnos en Facebook para más información. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información hasta la próxima.